Carlos Ríos Carlos Ríos Carlos Ríos Carlos Ríos Carlos Ríos Carlos Ríos Con el apoyo de Nardi Lafuente, de su familia de Sanluca de Barrameda, de su gobierno, o sea, el nuevo e inexperto Consejo de Administración, y de Winston Churchill, papel no embalde, interpretado por nuestro alcalde, el rey supera su afección y pronuncia un discurso radiofónico que inspirará a su pueblo y los unirá en la batalla. Sábado 26 de febrero, sala de prensa del Real Club Recreativo de Huelva, tras el empate a uno ante la Ponferradina, una de las grandes potencias mundiales. Aquí tenéis íntegramente, para los que todavía no lo hayáis oído, el discurso del Ríos. Buenas noches a todos, por decir algo, como os conozco, decía antes que nada que el público ha estado espectacular, repito, espectacular, quitando 80 o 85 minutos, que ha estado a un nivel, digamos, medio o bajo, por lo demás ha estado del carajo. Decirlo también, que me preocupo por este empate, como dice el Evangelio, lo justo y necesario. Para preocuparse más de la cuenta y pedir mi dimisión, ya está la prensa y la afición, que en la vida hay que saber sobreponerse y hay que levantarse. Aquel que me quiera ver a mí hundido, me va a tener que echar el estadio en lo alto. Eso sí, como me chegue el estadio en lo alto, por carajo te vais a tener que jugar en el Campo La Orde o en el Saladillo. Porque a mí no me hunde ni 7 Titanis, ¿me estáis escuchando? A mí no me hunde ni 17 barcos de chanquete. Y te digo más todavía, a mí no me hunde ni 27 canoles de puntumbría. Yo soy como el Fénix. No hombre, no, como tú no, Fénix Clamacho Malo. Me refiero al ave Fénix, porque yo resucito de mi ceniza. ¿Cuándo es el miércoles ceniza? ¿Este miércoles lo que viene ahora? Pues ya sabéis, cuando que me llegue al choco, saldré yo más reforzado todavía. Ahí con el puño en el alto, como Superman escapando de las llamas. Y para que os enteréis, os lo puedo decir hasta en inglés y queréis. Que en San Lucas somos bilingües, tenemos dos lenguas. Como los dragones. I don't see me, ni 7 Titanic. ¿Te has enterado ahora en inglés, Sarsamora, o como te llame? ¿El de Antena Huerva? I don't see me, ni 7 Titanic. ¿Y tú me preguntas, Sarsamora, si el equipo va a pasar dificultades para mantener la categoría? No, si te parece, vamos a jugar a la UEFA todavía. Que cogía el equipo con 4 puntos. ¡Con 4 puntos! Que estábamos en la UBI, como decía Lopera. Y fíjate ahora, Sarsamora. Que tenemos más puntos que las shirigotas que ganó en Cádiz. Hay que tener los pies en el suelo. Como que para barrales, que no se hartan nunca. ¡Los pies en el suelo! Lo que sí te digo, sinceramente, es que yo creía que iba a tener más ayuda. No sé. Una beca, una ONG, algo. Que para celebrar la becita, todo el mundo va a la fuente esa del agua sucia que tenéis aquí. En cambio, ahora me quieren matar allí mismo dándome a jogaillas. Pero nadando soy una anguila. Soy un gallo de pelea. Un caballo de carrera. Tengo animales. En mi interior va 7 zoológicos. A ver, te entera. Todo el que se pega a golpetazo en el escudo. ¡Pla, pla, 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 pla! Que tenga cuidado con una costilla rota de una jarta. Que sí. Que no soy de huerva. Ya lo sé. Que no nací en el paritorio de Juan Ramón Jiménez. Ni en el de el difunto Manuel Loy. Y no me pego ningún golpetazo en el escudo. Ni lo beso. Ni lo acaricio. Ni me acuesto con él. Pero lo defiendo a muerte. ¡A muerte! Que yo por el recre mato. Si hay que cambiar de entrenador. Aquí está mi teléfono. Y este es mi número. 6, 4, 5, 3, 7. Más clarito no puedo decirlo. Mira qué miedo tengo que mirarme. Mira qué miedo. Mira cómo timblo. Que yo no... Yo no voy a llevar por el recreativo. Que eso es de maricona. Mira usted. Que para llorar ya están los aficionados. Si nos vamos segunda vez. Que yo no soy Harry Potter. Ni el mago Viquetra. Ni mago González. Que yo no tengo ninguna varita. Ni varita ni varales. Que tampoco soy la virgen de Lourdes. Además, si me echan. Después de una puerta cerrada se abre otra. Y si no en la puerta de un chalet será la puerta de una cabaña. Y con la puerta en la cabeza me van a dar encima como me escuchen los cuatro millones y medio de parado que hay en España. Buenas noches a todos. Y aquí os espero la semana que viene. En el mismo sitio y a la misma hora. Y llamarme fanfarrón si queréis. Que nadie se vaya ese día ni al cine ni al teatro. Que te aseguro que al Girona le metemos cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!